Nuestro pronunciamiento es denunciar la negligencia de nuestro patrono, en este caso el Meduca, y la mala coordinación que ha mantenido con las autoridades correspondientes, en este caso el Senan, que no han cumplido el acuerdo firmado el 19 de junio con los docentes de las zonas 6, 7 y 8 de área de Ñecribo, en la comarca Noveu, específicamente Boca del Toro. Los compañeros debieron ser trasladados el 21 de julio, sin embargo no se dio el traslado con este compañero, traiendo como consecuencia una situación lamentable, en donde una docente pierde a su bebé en este lugar. Ahora, llevando ocho días después en la espera y buscando la movilización de estos compañeros, hasta el sol de hoy no se ha dado, hoy sábado no se ha dado esta situación. Por eso queremos denunciar a las autoridades correspondientes y queremos responsabilizarlos de cualquiera situación que se suscite en esta área, porque ellos son los responsables, son nuestros patronos, quien tiene que velar por la seguridad, por la integridad de cada uno de los docentes de este país, independientemente en el área que se encuentre. ¿Cuántos docentes están en esta situación? En esta área hablamos más de 90 docentes, pero algunos han retornado a su escuela por falta de alimentos, algunos se han mantenido en los centros de acopio donde se les informó, pues en este caso en la escuela mayo hay un centro de acopio, Piedad Roja, otro centro de acopio, Coronte, otro centro de acopio, que estos docentes están en la espera y están confiando, estamos aún confiando, esperando pues que Meduca haga algo por este compañero, y sin embargo hasta el sol de hoy no se ha dado absolutamente nada, los compañeros están sin provisiones, no tienen comida, no tienen medicamentos, incluso queremos denunciar también que se ha tirado una semana de traslado, la fecha de traslado, sin embargo estos compañeros aún se mantienen allá para aquí en el traslado, entonces si en realidad necesitamos la calidad de la educación de este país. ¿Con esto también se priva de las aspiraciones de ustedes para traslados, ya que están en el periodo de la misma? Efectivamente, porque estos compañeros requieren salir de estos lugares para luego aplicar a estos traslados, sin embargo si no se ha dado con el traslado a estos compañeros, entonces ¿quiénes son los que van a aplicar si los compañeros que están acá afuera ya están trasladados, verdad? Entonces vemos pues que la negligencia del Ministerio de Educación, la irresponsabilidad definitivamente de ello, porque estos docentes son colegas, para unas cosas nos necesitan, para unas cosas somos importantes, sin embargo la vida de estos docentes no son importantes para ellos. ¿Y las condiciones que ustedes han solicitado incluso en las calles, llámese mejores albergues, han mejorado? Aún no, se han mantenido prácticamente en unas reuniones donde se han dilatado todas estas solicitudes, porque nosotros hemos solicitado mejorar las condiciones de educabilidad, en donde directamente se benefician los estudiantes, de igual forma los docentes que llevan esa calidad que exige el Ministerio de Educación, y hasta el sol de hoy no se ha dado absolutamente nada, ni siquiera se han preocupado, ni siquiera han visitado esta escuela, que presentan esta situación de condición laboral. Profesora Yadira Pino, ¿las acciones que van a tomar ustedes ante estas situaciones que están viviendo los educadores? No se descarta ningún tipo de acción, porque se trata de la vida y la salud de los compañeros. Hay algo importante que la ciudadana tiene que conocer, y es que las autoridades acostumbran a firmar documentos, a firmar acuerdos, es decir, que lo hacen simplemente para salir de la responsabilidad, y luego dejan a los compañeros totalmente abandonados. En este sentido, recordamos la huelga del año 2017, por difícil condición laboral, 71 días que costó esa huelga, y todavía siguen los compañeros expuestos a morir por la negligencia y la incapacidad de las autoridades. Se firmó un acuerdo de finalización de huelga, donde se establecía claramente, que el compromiso era trasladar vía aérea o como fuera posible, a los compañeros que estaban en más extrema condición laboral, de difícil condición laboral. Y además de eso, se firma el 19 de junio otro acuerdo, una propuesta de calendario para poder hacer esas movilizaciones como un acuerdo con el Senan. Hoy día, el Ministerio de Educación dice que es Senan, Senan dice que es el Ministerio de Educación. O sea, mientras ellos se tiran la bola, hay compañeros exponiendo su vida allá, compañeros que abandonaron a su familia para ir a cumplir con el Estado, a darle educación a los niños en la comunidad. Ahora, ¿qué están pidiendo ustedes en este momento? ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? Que se movilicen los compañeros que tienen ocho días de estar allá, que no tienen alimento, que hay hipertensos, que hay damas embarazadas allá, o sea, exponiendo otros bebés, ¿sí? Que ni siquiera han nacido. Entonces, es una situación humana. Es derecho humano y es derecho laboral. Hay una relación laboral aquí, el Ministerio de nuestro patrono, pero no está siendo responsable. Entonces, ¿cómo es posible? Responsabilizamos al presidente, Juan Carlos Varela, responsabilizamos a la señora Marcela, váyase o no se vaya, porque eso no es lo que importa en estos momentos, importa la vida de los compañeros que están allá abandonados. Y responsabilizamos entonces también al resto de las instituciones que tienen una responsabilidad. Los recursos que existen, helicópteros, aviones, lo que sea, son del Estado y deben estar en disposición para trasladar a aquellos trabajadores que están en más extrema condición. ¿Establece usted un ultimátum al gobierno? Definitivamente, un ultimátum, que en los próximos días se estarán realizando acciones donde no descartamos ninguna de esas acciones. Es la vida de los docentes y cada una de las vidas de los docentes tiene una importancia. Independientemente si la ministra está o no está, el ministro de Educación va a seguir igual. ¿Por qué? Porque es una institución que está corroída por la corrupción. Ahí lo que les interesa es hacer negocios. No les interesa responsabilizarse de sus funciones. Si cada uno hiciera su función, no estaríamos en este momento expuestos los compañeros a su vida y nosotros teniendo que realizar acciones de fuerza para obligar a que ellos cumplan con su función. A nosotros nadie nos obliga. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra función porque ese fue el trabajo que elegimos y estamos en eso el día a día. ¡Derecho que se pierde! ¡Derecho que no se defiende! ¡Derecho que se pierde! ¡Ni un docente más! ¡Ni un docente más! ¡Pasta allá! ¡Ni un docente más!